Equinoxio, al más alto nivel ¡Yambo! Equinoxio, al más alto nivel Mis amigos, mi familia me dicen No debes llorar Por aquí ¡Eso! Miras de mujeres mejores Ya te encontrarás Pero si ahora desperdicia su vida Te arrepentirás Equinoxio, al más alto nivel ¡Eso! Yo sé que me va a gustar El aceptar Que no fue buena ¡No, no! Tengo que olvidar Y no llorar Aunque me duela Yo sé que me va a gustar Que le aceptara Que no fue buena Y dale, dale, dale ¡Yambo! 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 Mi familia me dicen, no debes llorar Por aquella que no vale la pena, la debes olvidar Miles de mujeres mejores, ya tengo un escenar Pero si ahora desperdicia su vida, te arrepentirás Lo tengo que olvidar, y no llorar, aunque me Yo sé que me va a gustar, el aceptar, que no fue buena Lo tengo que olvidar Yo sé que me va a gustar, el aceptar, que no fue buena Aunque me duele el alma mi vida, mi amor por ti Nunca acabará Dale, 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 ya va Dale, dale Eso Y esas manos vienen arriba haciendo palmas Le cantamos ese amor Ella, aún no pecando me besaba Me fascinaba, me embriagaba Aún no hacíamos el amor Dejamos caer la espalda en la cama Y si no es una y ya rongabas Esas primeras caricias de amor Como cantamos esta noche, dice Y la hice llorar Y llamé a otro amor Un amor sin continuo Y a mi vida atrás cremo Un amor sin medidas Lo debes de decir Y la hice llorar Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice llorar Y la hice recordar Que llame a otro amor Un amor sin monthenol Que a mi vida atrás cremo Un amor sin medidas Lo debes decir ¡Suscríbete! ¡Sube, sube, sube! ¡Suscríbete! Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed No hay para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Arriba esa mano, quiero ver Yo no sé mañana Si estaremos juntos Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos un día de gran Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Estamos nosotros En guitarra, en bajar y en bajar Oh, oh 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 oh? oh 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 palmas muy buenas noches a todos los amigos presentes hoy en la pista, gracias por el aguante por ese cariño de siempre por esa sonrisa seguimos a ver dice Carla te sigo amando no puedo vivir sin ti quisiera reirizar y seguir siempre junto a ti Carla te extraño tanto me duele que día no estés no estés compartiendo conmigo tu cariño y el amor que me hizo tan feliz te extraño tanto te extraño tanto que no puedo vivir sin ti te extraño tanto te extraño tanto que no puedo vivir sin ti y no nos supimos y no nos supimos amar y ahora debemos pagar ya lo olvido 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 Me contaron que volviste a vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos te dejaron de regalo Hace un tiempo allí viviste y de grande te marchaste Y vienes con un marido y un hijo de tres años El día en el mismo tiempo de cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar y que es mi dinero me viste Pero quédate tranquila que no te molestaré Siga haciéndole creer a ese tonto que sé Pero quédate tranquila hoy a mí me toca marchar Ella me para decirte que seas tan linda como ayer Y que aún te estaba esperando pero bueno ¡Chau! Y esas manos vienen arriba haciendo palmas ¡Chau! 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 Ese cariño que te regalé Me lo devuelve un ese desemo Todas mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos Y casi un ángel Quedó junto a ti Creyendo en ti Quién se acabó Y qué pasó Con tu amor Y tanto cariño De dónde fue parar Y qué pasó Con tu amor Y tanto cariño De dónde fue parar Y tu amor No, no, no Tiri Sube, 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 sube Quiero saltar en tu barco y navegar en tu barca En lugar de sonrír en mi alma Dios sabe que yo quiero ser el mirado de tu ausencia Quiero saltar en tu barco y navegar en tu barca En lugar de sonrír en mi alma Dios sabe que yo quiero ser Yo si te quiero Yo si te quiero eres amiga que te quiero Eres mi meta y quiero llegar yo primero Si tú fueras un bar yo seré al mesero Eres un cigarro que no tiene cenicero Hay muchas cosas que quiero y voy a ser sincero Y si te Presents sin mi meta y navegar en tu barca y navegar en mi alma Quieroی Pew, sound!. Le p 로len en tu barco y navegar en tu barca 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 y navegar en tu barco y navegar en mi alma Y tú sabes que yo quiero ser el mando de tu ausencia councilor que me mata Hay aplausos para Jambao esta noche Gracias por los aplausos Bien fuerte, equinoxio A todos los amigos esta noche A todos los fanáticos De Jambao, levantando la manito A ver como dice Olé, 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 olé Como Gracias por los guantes Hay más, tenemos más para seguir Bailando con toda la gente Maestro, con las manos arriba Los que nos están pasando bien Para seguir con Jambao Esto dice, pero bien fuerte Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas un animal Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverás Debes llorar y más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Tú debes entender Tenía que pasar Tenía que pasar Si tienes otro amor Sincero a quien soy yo Te siento y quiero de ver Y así te quiero de veridad Na, 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 na Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír Y te harán llorar Son cosas del amor Que han llegado yo A tu corazón A tu corazón Son cosas del amor Y te harán llorar Los que han sufrido por un amor Que levanten esas manitos Somos muchos Y se lo cantamos hoy así De esta manera Para que me manden a buscar cosas Gracias por el detalle Lo devuelvo a donde Escuchá Los que han sufrido por un amor Que levanten esas manitos Somos muchos Y le cantamos A él o a ella Y le decíamos Lo que me doaré Es que no haya cedido el valor Que solo para ti Era un buen De ti para mí Y esas palmas Más arriba Más arriba Más arriba Tu amor Y que me dabas Amar Llegas tu cariño Y que algo te vio Te sentías liberando Y te burlaste Y te burlaste Te engañaste Con mi niño Y en parquera Hacía los brazos Fuiste tú Si no me amas Si no me amas ¿Por qué Tanta mentira? ¿Por qué me dices Que no fuera de más? ¿Por qué me dores? Y decirme Que solo para ti De ti para mí Que me dores Que no haya cedido el valor Y decirme Frente Frente Que solo para ti Era un buen De ti para mí Yeah No Yeah No Yeah No 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 Muchas gracias Equinoxio Sé Que te vas Ya nos vamos Y esas manos Vienen arriba Haciendo palmas Palmas Dicen Perdón Si no te supe amar Dios Te merecías más Eso La verdad no te olvidé Aunque sigo queriendo Aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Solo una vida creté Ignorar como dolías No saberme Saberme Y no tenerte a mi nadie Fue la absurda agonía Perdón Si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se vive una vez Y solamente me queda abrazar Nunca fuimos un día De agonía Na, na, na Na, na Eso Muchas gracias por los aplausos tan lindos, gente Es un placer Tenemos saluditos hoy ¿Cómo andan los hinchas de Boca? ¿Están los hinchas de Boca esta noche? ¿Para los hinchas de River también? ¿Para los hinchas de Champao? Con las manos vira arriba Que se vea Que se vea Que se vea Eh 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 Se va la última Con todo el cariño de siempre Gracias por el aguante ¿Cómo dice Maestro? No ¡Sígrate! ¡Sígrate! ¡Wow! ¡Sígrate! Sí Pero Hoy que ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece Y la farita viene arriba haciendo así Tu mirada me genotiza Me recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La mirada los ojos se reflejan en ti Y más me acuerdo de ti Es una herida y el día que me amas Encima su amor se parece más a ti La mirada los ojos se reflejan en ti Y besos subo y más me acuerdo de ti Es una herida y el día que me amas Encima su amor Se parece más a ti Baila, amigo Sigue, sigue, sigue ¡Dice! 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 Soñé otra vez contigo Que tú me querías como yo te quiero Como yo te quiero Soñé otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar Con mi soledad con mi soledad Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía Se fundió a la mía Y soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Vuelve a llorar No sabe Por el que al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Por el que al despertar Vuelvo a mirar Que no eres mía Por el que al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Con mi volumbrina Que amándome el vino Se muerde un humor El amor que sueño Solo ha sido mío Gracias por los aplausos, gente Buenas noches La pasamos bien, ¿no? Los aplausos Espectacular, Néstor Querido, bienvenido 24 años de trayectoria musical Presente en este escenario En el número uno Dejame que te damos un aplauso Para vos, chicos Le damos un aplauso A todo este grupo hermoso A todos los músicos Que dejaron todo en esta noche Porque llenabas con tus canciones De amor, ternura Y nos dejaste un buen legado La verdad, impresionante El rey de la cumbia Presente en esta noche Muchísimas gracias por tu palabra Placer estar nuevamente Con todos ustedes Nos vamos con lo mejor Que dice así Le pedimos una más a Néstor ¿Cómo dice? Una más Una más Equinoccio Y Onda Norteña Despide a Néstor Amer Jr. Y su grupo Jambo Sé que te vas Sé que te vas Más aseguro Que no me olvidarás Porque nadie sabrá Amarte con intensidad De mi corazón De mi corazón Sé que te vas Sé que te vas Más aseguro Que no me olvidarás Porque no me olvidarás Porque nadie sabrá Porque nadie sabrá Amarte con intensidad De mi corazón De mi corazón Sé que te vas No me olvidarás Más aseguro Que después Te extrañarás No, mi amor Mis manos En tu piel Mi boca Así no estremecer Tu corazón Tu corazón Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Yo no sé Sé que te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Yo no sé Tú me buscarás A mirar la verdad Que no existe Sin mirar Al que me podrá Martincita Gross Martincita Gross Mechita Pena Pena Esto fue Llamado a un video para vos Muchas gracias Por el cariño El respeto de siempre Hasta la próxima Si la virgencita tienen Gracias Buen día Buen regreso a casa Nos vemos pronto Chao Los aplausos Así pasó por aquí Por este escenario El grupo Jan Bao Seguimos con música Querido Petra